Con que lean la fuente de Anáhuac ya basta, si no han leído no importa que hable lo que es de la ganadora. En Anáhuac no había clases sociales tan marcadas como en Europa, por ejemplo, porque eran otras circunstancias sociales, había mucha más permeabilidad en las clases. Los ejemplos son muchos, por ejemplo, había generales que fueron campesinos, eran generales, mexicas, además, estamos hablando del grupo Anáhuac probablemente más estratificado, y aún así había total permeabilidad. El sumo sacerdote que sacó a las Iguacotas era una persona del pueblo, y lo dicen una y otra vez en los documentos, no se escogía a alguien de casta. Es más, la primera vez que se planteó en Anáhuac la idea de hacer una casta noble fue al principio del régimen mexica, cuando empezaba este señor ejecateo, no, ejecateo, no, ejecateo, es clacayo, hacer sus movimientos. Y eso ocasionó una guerra civil, y eso ocasionó problemas, ¿ves? Porque la sociedad mesoamericana, a diferencia de la de Europa, no se basaba, para su estructura, no se basaba en clases, se basaba en otras formas de organización social que también existen, los calpulis. En un calpulis no hay clases sociales, no es que haya nobles y prebellos. La tendencia de la antropología de explicar lo que pasó en Anáhuac a la luz de las clases sociales europeas, es una aberración. Uno tiene que estudiar cada cosa por sí, no por los demás. Es una aberración insuflada además por la doctrina marxista, que quiere reducir la historia del mundo a lo que pasó en la Europa medieval. Un art solo conocida de historia, de Roma hasta Francia, hasta la Revolución. Es lo único que sabía de historia, no sabía nada de China, ni de Mesoamérica, ni de África, ni de nada. Y sobre eso quiso hacer una doctrina general, y por supuesto los autropólogos ahora lo repiten porque es más cómodo repetir que investigar. Así como en el caso, por ejemplo, de esa clasificación de Tlatoani y los sacerdotes, los masehuales hasta abajo, o sea, el señorismo Náhuatl, que no dice que es el masehuales y el merecido, el merecido, y estaba en la base, y ahí gracias a esa estructura, realmente sí es... El solo hecho de que no le dieran al líder el nombre de Reyes, sino el nombre de Tlatoani, es un semino popular, está diciendo como era vida sociedad, así de sencillo, hay que verlo, las huellas que quedan, y hay que ver las descripciones de los cronistas también. Eso no significa que no hubiera gente pobre y gente rica como en todas partes, ¿ok? Pero sí había recursos dentro de la sociedad para contrarrestar las tendencias a la estratificación. Si no existía esos recursos, por supuesto que hubieran subido castas. Bueno, además, de hecho, también hay el nivel social contra ella por sí una responsabilidad mayor, ¿no? El nivel social era funcional, era un cargo. La responsabilidad era sobre el cargo, el cargo, nadie nacía en el cargo. ¿Ves? Eso es lo que importa. Y efectivamente, un cargo de más responsabilidad, se le aplicaba más la ley y todo eso. ¿Sí? Sí, sí. No, sí que, bueno, dicen las fuentes que de hecho eran más estrictos con aquellos que tenían esos cargos, que con los que no los tenían. Sí. Y también menciona, por ejemplo, que en la guerra, siempre los que salían al frente eran los de mayor rango, y atrás venían los de menos rango. Eso es como muy interesante. Era una característica de la sociedad, o sea, el pueblo de más poder le daba recursos al de menos poder antes de hacer la guerra. Se buscaba un equilibrio. Pero no hay que idealizar. Te pongo un ejemplo de por qué no hay que idealizar. Tenemos el caso de los tlatoani desde los Tiflán. Se supone que cualquiera podía ser tlatoani si tenía méritos. Pero dio la casualidad que todos los que hubo fueron de la misma familia. ¿Ves? Te pongo el caso de Cuauhtémoc. Efectivamente, tenía fomera y todo mérito. Pero ¿tú crees que no había gente más calificada? Con más edad, con mucha más... Tenía 24 años, no había participado en dos o tres guerras. Pero era sobrino del líder. Esa fue una de las cosas, de hecho, que destruyó a Anahuaca. El intento de varios pueblos, no solo de los mexicanos. Las catecas, por ejemplo, también lo intentaron. De crear clases hereditarias. Esto está pasando en nuestra sociedad moderna. No seguimos llamando democracia, pero definitivamente hay personas que son nietos y hasta tataramientos todavía en el poder. Ahí tenemos a ese teodoso que está gobernando en Corea. El nieto de Kim Sung. Con poder sobre decisión, mandar armas atómicas, todo lo que es. A un tipo solo porque tiene el mismo apellido. Sin la menor experiencia personal, sin el menor carisma, sin nada. Estamos viviendo en un mundo de clases. Luego no tenemos que ser maniqueos y decir, los antiguos tenían clases sociales. Los antiguos tenían los mismos problemas que tenemos hoy, más o menos. Y tratamos de resolver lo que es día de mirar que no cayó en los extremos en los que estamos cayendo hoy. Sí, y a ti también nos comentan acerca de los niños. ¿Cómo eran educados? Se relata mucho acerca de que eran muy duros los padres. Si hacían alguna travesura, había distintas formas o técnicas de presentarles sus lecciones. Por ejemplo, que respira Chile, también habrá parte de este proceso. ¿Cómo es que se fijaba que se hacían las reprimendas a los niños cuando les agredían el orden? Mira, cada cultura tiene su manera de educar al chiquito. La cultura de los dos le daban unos manotazos a los cintos y no pasa nada. En Europa, en la edad media, sobre todo, les pegaban a los niños. Todavía hasta 1800 era costumbre pegarles en las escuelas. En Anáhuac no se veía bien pegarle a un niño, pero en cambio lo enchilaban, lo cual era una cosa bastante cruel, como un jugo de Chile. Y lo chiquito lo aprendían. Sí, de hecho, como experiencia, yo nada más, lo he peleado una vez. Yo tenía como ocho años, tú tenías tres. Y todavía se cuelga. Es que estábamos jugando y de repente, ¿quién sabe cómo? En lo que dábamos vueltas, llegamos a la cocina, mi mamá estaba haciendo una salsa. Entonces, el tío lo vi, volvamos a ver los chiles, los agarramos y nos echamos en los ojos. Nos terminamos llorando con los chiles, y ahí no nos volvimos a pelear, o sea que... Funcionó. Y funcionó. Y también decían que era la mentira seriamente castigada. Sí. Castigada muy seriamente. Sí. La mentira, la hongazanería, y ya cuando empezaba a crecer la bebida, no se toleraba la borrachera. Era una sociedad que necesitaba tener reglas, precisamente porque estaba aislada. Y si se disolvía un poco, si se suavizaba, podía extinguirse. Todavía había que trabajar. Por ejemplo, no se permitía comer más de la cuenta. El niño quería más y no, era lo que le tocaba según su peso. Así marcan los cronistas. No porque no hubiera más maíz, sino porque se va a adaptar a hacer lo que le dé la gana. Y tenía sus cosas interesantes en cuanto a la solución de la vida civil. Sin embargo, hay que tener en cuenta que era otra época. Ahora las cosas han cambiado. Ahora hay más exigencias. Sobre el niño y demás. Yo creo que podemos aprender de lo esencial sin caer en la copia mecánica. Esto lo digo por esa tendencia que hay en algún grupo de volver al médico prehispánico. No. Si volvemos al médico prehispánico, vamos a volver a la derrota del médico prehispánico. Si quieres ser exactamente como un mexicano, el día que regresan los españoles, vas a volver a bajar la cabeza. Así de sencillo. Hay que aprender de los problemas. Y también dentro de lo que nos comentan acerca de si hiciera una sociedad muy dura, también cuál era el otro lado, cómo se recreaban, cómo se instruían los niños. Bueno, hay distintos juegos que todavía de forma asombrosa han sobrevivido a todo este proceso de cultura. Como en el caso del pató, dice también nuestro tablero, que lleva miles de años también en desarrollo. Las canicas, que también eran otra forma la que se recreaban. Y bueno, hay distintos juegos también en torno a semillas para avanzar posiciones. Entonces, ese avioncito también se han encontrado. Lo que habla de que sí se procuraba dar una formación a ser de cada niño, de cada niña, según el mundo del teca. Que tuvieran esa experiencia. Si se van a arrancar, a traer a ese camino del equilibrio. Y también ejercer, de hecho, todos... Hablan también de este aspecto de que cómo los niños tenían esta recreación en cuanto a los cantos, al baile, a la lanza, a la música, ¿no? Lo cual también es una parte muy tierna, noble, en donde está en este sentido. Como en todas partes. Si quieres ver más o menos cómo vivían los niños en Anáhuac, vete a una comunidad actual que no sea muy pobre, una comunidad normal. Sigue viviendo igual que en Anáhuac. Es más, incluso en medio del DF, que es tan grande, le íbamos comiendo lo mismo que comían Anáhuac. Así que no ha cambiado tanto la vida en ese sentido. Sí, porque por ejemplo de la comida, las alegrías, ¿no? Que ahí se llaman el chicle, las palomitas. ¿Qué más nos emiten ahí de destacar las liefes? Que son elementos que todavía se mantienen, ¿no? Una de las cosas que aparecen agarrando en las excavaciones son juguetes articulados, muñecas, que mueven los bracitos y las piernas y eso. Y te dice entonces que en toda la época ha habido los mismos juegos, más o menos. Sí, inclusive los jaguarcitos, ¿no? Con las roditas. Con los roditas. Con los roditos, con los roditos. Sí, sí, también habla de esta diversidad que había en el juego. Hay mucho por investigar en la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de México. Nos contaba que más de 200 juegos, ¿no? Con tableros, así como el patólico es el más común. Esa parte del juego de pelota, ¿no? Que también, de hecho, interesante, ¿no? Allá en la Cámara de Diputados nos comentaban de cómo, por ejemplo, en Cantona, allá en la zona de Puebla, Tlaxcala, tiene más de 100 canchas de juego de pelota, pero hay una de dos metros que es para niños. Lo cual es muy interesante, ¿no? Que también desde pequeños se les inculcaba también esta práctica, ¿no? Fíjate, quería mencionar que yo siento que la principal diferencia entre el modo como se enfocaba la niñez y la juventud en Canagua con respecto a nuestra cultura es que en Canagua no había adolescencia. No había adolescencia. Se saltaba de la etapa infantil para la etapa adulta. Sin pasar por 5, 10 o a veces hasta 50 años de adolescencia. Una pregunta sobre la comida, por decir, ¿había una manera especial como de enseñar, o sea, los modales para la comida, cómo comían, cómo tomaban los alimentos? Los huevos católicos son insistentes en eso, en que hay que tener una ética para todo, incluyendo algo así como la comida. La comida era sacramental. Ten en cuenta que comían maíz. Estábamos hechos de maíz. Por lo tanto, estás comiendo un ser humano, ¿eh? Estaba comiendo entre el hermano maíz, al Nahual. Era algo muy tremendo comerlo. Había, por supuesto, una etiqueta. Entre las clases, no. Entre los grupos más ricos de la sociedad, la etiqueta crecía. Por ejemplo, en la corte de Montezuma, Montezuma, que fue la que se registró, la etiqueta era muy compleja. Se trataba de cientos de platos diferentes, médicos de cabecera para que esos magnates no se pasaran. A Montezuma decían, un bocadito de ese, de ese ni lo mires, este puede golerlo. Así le decía el médico. Había también, por ejemplo, cubiertos, semilletas. Estaba la costumbre de... No se veía bien mascar delante de otra persona. Entonces, entre los comensales había unos biobos que cubrían hasta acá. Así que se paraban a los comensales de la mesita. Cada pueblo tiene sus rutinas, ¿no? Pero en general se apreciaba el acto de comer. Era muy simbólico. Se trata de una instrucción. Es algo de afuera que viene de... Algo que se sacrifica para que uno pueda seguir viviendo. De hecho, como ya les dije, lo que distinguía al acto de salir de Tamoancha, de entrar a este mundo, era la comida. Esto también se presta a malas interpretaciones. Hubo cronistas que dijeron que eran caníbales, ¿sabes? Porque la comida se llamaba el hermano. Y pensaban que realmente estaban comiendo a una persona. Si fuera de pensar que el sacramento cristiano también comer carne y sangre humana. Simbólicamente. Sí, también en este aspecto, ¿no? Luego, la forma en la que se comían. O sea, ellos como tal, los cubiertos que usamos, había formas, ¿no? Variantes. Sí, claro. De hacerlo también hasta, inclusive, los palillos, ¿no? Que se semejan a los chinos. ¿Por qué? ¿Por qué? También práctico, este, cómo se realizaba. Pero también interesante, por ejemplo, cómo se maneja la cultura. Pues sillas como esta, en la que nos sentamos, pues no eran, este, cojones. No hablabas de los tronos. Los viejos. Pero... La silla era para el viejo. Ajá. Sí. Y, pero el común, por ejemplo, este, ellos mismos eran sus sillas y su trono. Las sillas eran bajitas. Las sillas para comunes eran bajitas, y eran un cojín alto, de los normales que usaban. Y las mesas eran como este otro, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues también nos habla, ¿no? De la dimensión de esos aspectos que, para nosotros, son muy, este, o sea, están en automático. O acá me le van dando un sesgo, ¿no? Un matrimonio.